Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de experimentos caseros. Hoy vamos a hacer un electroimán casero. Para ello necesitaremos una pila de tamaño XL, un tornillo largo y cable de cobre esmaltado. Antes de empezar deciros que el cable esmaltado lo podéis conseguir de viejos altavoces o viejos transformadores. O también podéis comprarlo en la ferretería. Así que el primer paso es coger el cable de cobre y el tornillo y enrollar alrededor. Y ya estaría listo. Le quitamos el sobrante de cable. Y le vamos a quitar el esmalte de los extremos. Hay dos formas de conseguirlo. La primera es con una cuchilla, le vamos raspando hasta que le quitemos todo el esmalte. Y la otra forma es quemándolo con un mechero. Ahora vamos a probarlo. Uno de los extremos lo tenemos que conectar al lado negativo de la pila y el otro al lado positivo. Y ya estaría listo. Ahora vamos a probarlo con unos tornillos que tenemos aquí para ver si funciona. Tenéis que tener mucho cuidado y no estar mucho rato con el electroimán conectado. Ya que por el efecto Joule aumenta de temperatura y os podéis llegar a quemar. Al pasar corriente eléctrica por un material conductor se genera un campo magnético alrededor del cable. Pero que es muy débil. Lo que hemos hecho ha sido enrollar el material conductor alrededor del tornillo en forma de espiral. Concentrándolo así en una pequeña zona y aumentando su campo magnético. Y con ayuda del tornillo, que es un material ferromagnético, canalizamos las líneas electromagnéticas hacia un mismo punto y así conseguimos el efecto del electroimán. Bueno y esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, dad a like, favoritos. Escribidnos por Facebook o Twitter que están abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Se genera un pequeño campo eléctrico alrededor del cable, pero que es muy débil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.